Arcaich, Goicochea y las dos mujeres que han sido detenidas con él salían poco antes de las 12 del mediodía del domicilio, donde de madrugada eran arrestados. Seguidores de la izquierda berchale lanzaban gritos de apoyo. Finalizaban así ocho horas de registro. Durante todo este tiempo, Goicochea y las dos mujeres han permanecido en el interior del piso, ubicado en la calle Ipurribide. También el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha presenciado parte del registro de este inmueble del casco viejo de Bilbao. En la operación realizada por la Guardia Civil se ha desarticulado el comando vizcaya de ETA con la detención de su máximo responsable, Arcaich, Goicochea y ocho legales, es decir, colaboradores de la banda no fichados por la policía. Los arrestos se han realizado en las localidades vizcaínas de Bilbao, Guecho y Elorrio, así como en el municipio malagueño de Fuengirola y en Galicia. También se ha registrado una casa de la calle Achuri de Bilbao, de la que los agentes han sacado dos cajas de cartón con material incautado. Todos los detenidos estaban siendo controlados por los investigadores desde hace 15 días. Casi todos fueron identificados por el coche de huida del atentado de Legutiano, que aportó pruebas decisivas después de que fallara el mecanismo que usaban los terroristas para destruirlo y borrar pistas. Sin embargo, los atentados de este fin de semana en Cantabria han precipitado toda la operación.